Llega al triángulo de las bebidas un café soluble que destaca por una imagen elegante y sofisticada, que sin duda robará la atención cuando estés frente al anaquel de cafés. Lore se presenta con una propuesta diferente, para que cada mañana prepares una taza de café con estilo. En este video vamos a descubrir su perfil sensorial, aromas y sabores que desde Brasil nos aseguran es y será uno de los mejores del mercado. Vamos a probarlo y descubrir si esto es verdad. De recién incorporación al mercado, un mercado que por cierto está algo saturado, por lo menos en México, llega este nuevo soluble que sin duda lo primero que destaca es esa imagen lujosa. Sin duda mi primera reacción al verlo en el supermercado fue que efectivamente llama la atención, incluso da la sensación que será un café caro sin ver el precio. Y es que algo que destaca es sin duda ese frasco diferente, sus tonos negros y dorados aportan un toque sofisticado y luce delicioso. La tapa tiene ese efecto como de lupa, que hará que nuestro café esté sellado y se conserve de mejor manera. Sin duda será un frasco que se puede reciclar una vez que nos terminemos el café, pero pasemos a catar sus primeras notas al destaparlo. Antes de eso pongamos el agua a calentar. Entre el cuerpo del frasco y la tapa se encuentra esta cintilla negra que recorre la mitad de la tapa, y es que debemos tirar de ella para después destaparlo de una forma específica para lograrlo. Así que tendremos que colocar ambos pulgares hacia arriba, con un mínimo de fuerza, tal cual nos sugiere la marca en etiqueta. Vamos a catar los primeros aromas. Café Lor no solo seduce por su elegante frasco, sino que también conquista por su fragancia sutil, suave y muy delicada. En esta marca olvídate de las notas clásicas del café, tales como el chocolate o el caramelo. Por el contrario, te dará una experiencia aromática diferente, donde las especias toman el centro de atención. La primera nota es una brisa de canela muy bien definida. ¿Datos importantes de este café? En realidad la marca es francesa, por ahí quizás entiende ese diseño tan rebuscado. Los granos de café, sin embargo, son de origen brasileño. El primero de hecho que probamos en el canal. Brasil sigue siendo el principal productor de café en el mundo. En 2023 logró producir más de 66 millones de sacos de 60 kilos cada uno. Una auténtica locura. Así que pongamos una cucharita de café en nuestra taza, que es un aproximado de 2 gramos, con el agua a temperatura para mezclar una pequeña cantidad, para así lograr esa concentración. Una vez listo, catemos aromas en taza en esta versión concentrada. Lo primero que se percibe es esa sensación del tostado alto, sin embargo, no se percibe quemado. Hay un perfil afrutado en este olor como a plátanos maduros. Y sigue esa parte especiada. La canela recuerda además como a churros recién hechos. Si somos persistentes, seguiremos percibiendo notas a vainilla y algo de azúcar morena. ¡Vamos a probarlo! En boca con esta versión concentrada, es sin duda un café de intensidad media, especiado. No se siente astringente, lo que es ya ganancia en un café soluble. El posgusto es breve. Las sensaciones son encontradas, ya que se sigue sintiendo ese tostado alto, pero también ese perfil afrutado. La acidez es baja y el cuerpo ligero, por lo que es un café para todo el día. La marca nos asegura ser 100% arábica, y debo confesar que me recuerda bastante a Jacob Soave. Así que pasemos a llenar nuestra taza con una relación más equilibrada entre agua y café. Catemos aromas en taza. Sin duda se ha vuelto aún más suave, y se vuelve un tanto plano, pero sigue persistiendo esas notas a canela y plátanos. Es por eso que me gusta catar los cafés solubles en concentración, ya que se vuelven más expresivos. ¡Vamos a dar un trago! En boca está esa frontera entre ser un café intenso o suave. Siento que algo le falta a este café. Vamos a hacer lo siguiente. En la taza ya preparada mezclaremos una cucharada más de café, para ver si con esto despunta o de plano lo echamos a perder. Revolvemos bien, y percibimos aromas en taza. Sin duda se ha vuelto más expresivo. La definición de su perfil afrutado se consagra. Es decir, se puede percibir incluso algún fruto rojo. La canela es más intensa, pero mejor demos un trago. Bastante mejor. Incluso la acidez levanta y se percibe en el paladar de forma contundente. Una sorpresa debo decir, ya que la acidez era inexistente. La sensación en el paladar es cremosa con cierta acidosidad a pesar de tener el doble de café. El problema aquí es que van a necesitar el doble de cantidad para preparar un café expresivo. Si no quedará un café bastante suave, y si ustedes suelen añadir leche o sustitutos, esa sensación de café será todavía más baja. Por todo lo demás, es un buen café soluble. Así que pasemos a las conclusiones. Cosas que nos han gustado. Sin duda la imagen presentada. Con la reseña y cata de este café lore, estamos listos para nuestro primer gran top de mejores diseños de frascos de café. Seguro habrá una gran competencia. Otros aspectos que nos gustaron es sin duda ese perfil afrutado. El café no es de perfil tradicional. La acidez se vuelve bastante agradable en una mayor concentración de café. Y por supuesto, cosas que no nos gustaron. Esa suavidad extrema, en lo personal prefiero un café más intenso. Y pienso que no deberíamos colocar más de 2 gramos en un café soluble para una taza. En fin, y como una calificación, yo pondría un 8 sobre 10 a este cafecito. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si el video les gustó, deja un like. Te enviamos saludos fraternos.